Esta es una nueva edición a mi lista de videos llamada 110 secretos de películas y hoy vengo con el tema de la película de El Credo de Asesinos, protagonizada por Mikael Fazbender. No, hola, hoy estoy aquí para traerles otro video de 110 secretos de películas y antes de empezar les quería decir que alerta de spoilers porque les voy a arruinar el principio, la mitad y el final de sus películas favoritas y bueno empecemos que son 110. Número 1, los cineastas cambiaron el diseño del Animus y a Ubisoft le gustó tanto que es posible que lo vayan a incorporar en un futuro juego de la franquicia. No quisieron que el Animus fuese algo estático porque podría parecerse mucho a la Matrix y le podría traer problemas y bueno Animus es un término que proviene del latín que hace referencia a la mente en una amplia variedad de sentidos como en el intelecto, la voluntad o el alma. Esta historia no sigue ninguna historia de las que hemos visto en los videojuegos lo cual se hizo específicamente para que Ubisoft pudiera seguir desarrollando nuevas historias tanto para la pantalla grande como para la pequeña. En una entrevista con directivos de Ubisoft confirmaron que ninguna película que vayan a desarrollar va a llevar el plot original del videojuego en el que se basen, pero serán historias paralelas a estos. Sin embargo podemos ver en esta parte de aquí podemos ver el Animus 2.0 que aparece en el fondo y es que no hubiera sido divertido ver una película en donde solamente el 30% son flashback y ese porcentaje hubiera sido ver a Magneto sentado en una silla recordando cosas de sus antepasados. Lo bueno es que al menos nos dejaron ver que ahí se encuentra el Animus que hemos visto en otros videojuegos. Podemos ver el simbolismo que tiene el águila en los juegos y durante toda la película, pero un detalle muy importante fue el nombre del antepasado de Callum Lynch. Este es Aguilar de Narja. El nombre Aguilar ya es un nombre que significa un lugar habitado por águilas y eso también puede ser una referencia a otro personaje de la franquicia como lo es Altair. Un detalle importante es que los templarios tienen una historia similar o un plan al de los videojuegos, donde los templarios prevén que habrá un colapso económico que destruirá el mundo y la única forma de detenerlos es conseguir el fruto de Edén y crear un nuevo orden mundial. Al inicio de la película podemos ver que nos introducen al personaje de Aguilar y vemos que cortan su dedo anular. Y esta es una referencia al juego original, pues en la mitología vemos que antes las cuchillas ocultas de los asesinos debían pasar por el lugar donde solía estar el dedo. Y fue hasta después que las versiones mejoradas del arma permitieron usarla con todos los dedos, pero este cambio fue mucho antes que los sucesos de la película, así que puede que solo sea una pequeña referencia al juego y no afecte la funcionabilidad del arma. Podemos escuchar también que se recita el credo original de los asesinos y el director Justin Crossell quería incluir un arma del juego Assassin's Creed Syndicate, aunque este no había salido durante la producción. Más adelante les contaré qué arma fue. Tristemente la película no se enfocó en los artilugios e inventos que utilizan los asesinos y se enfocó más en las armas antiguas de la época, pero lo bueno es que vimos que adaptaron el lanzador de gancho en la película. El lanzador apareció por primera vez en Assassin's Creed Syndicate y fue robada de los templarios y adaptada para el guante de los asesinos por Alexander Graham Bell. Lo podemos ver en la escena en donde Aguilar rescata al príncipe de caer en un acantilado lanzando una cuerda desde su guante para sostenerse. Lástima que no lo vimos utilizarla en el resto de la película porque hubiera sido muy útil cuando van a matar a la chava y les hubiera tirado un cablecito. Puede ser que conozcamos mejor al Dr. Warren Vidic como la cara de Abstergo en los videojuegos, pero la inclusión del Dr. Alan Reiking no es una manera de reemplazarlo, pues en el universo extendido de los videojuegos, como por ejemplo en los cómics o en algunos correos electrónicos escondidos en el juego, el Dr. Reiking es el director ejecutivo de Abstergo como lo es en la película y es el que se ocupa de supervisar todo el proyecto del Animus. En el primer videojuego fue él el que quería apurar el proyecto al ver que Desmond Miles tomaba demasiado tiempo en sus sincronizaciones. Para las escenas grabadas en Malta utilizaron más de 900 extras y todos vestidos como en el siglo XV. Hay diversas cosas de los videojuegos en la película, pero la más clara es la aparición de Abstergo. Imaginen que Abstergo venda memorias de Cal como un videojuego, sería interesante que exploren ese territorio en las posibles secuelas. Hubo más de 3.000 props de armas en la película y se confirmaron que todas las armas de la película son diseños de los videojuegos y son como easter eggs dentro de la película. Podemos ver las famosas bombas de humo de los asesinos, el arco que utiliza Kenway en Assassin's Creed 3 aparece en esta película. Ubisoft le dio a los que hicieron las armas de la película una biblia, por decir así, por cada arma que fuera a realizar. Y dentro de estas guías se encontraba información detallada de cómo se supone que deben ser los artefactos. Ubisoft no pidió ningún arma en específico a la hora de hacer la película. Sin embargo, en postproducción sí pidió que no se quitaran ciertas armas de la película. Los trajes de cada uno de los asesinos llevó de 2 a 3 meses en hacerse y fueron fabricados a mano. Con un equipo de diseñadores de vestuario por cada asesino y haciendo hasta 8 versiones de trajes para cada uno. El director quería que se diferenciaran los flashbacks del pasado con el presente, así que para las escenas del siglo XV utilizaron una paleta de colores tierra para contrastar con el tono gris que tiene el presente. Los diseñadores tuvieron que construir entre 20 a 30 versiones de la capucha de los asesinos para tener un diseño que se mantuviera en forma al mismo tiempo que permitiera a los actores correr y realizar acrobacias sin perder el diseño popular del videojuego. Las mentes detrás de esta película dijeron que esta aventura no quitaría, pero añadiría más al universo de Assassin's Creed. Esto se puede notar ya que aparecen ciertos personajes del videojuego y la trama se mantiene similar. El personaje de Michael K. Williams, llamado Musa, dice que su antecesor se llama Baptiste. Esto puede ser una referencia muy grande y de las más intrigantes que hay en toda la película, ya que Baptiste es el antagonista de Assassin's Creed 3 Liberation y es conocido por sus habilidades voodoo, como lo dice también en la película, y por haberse convertido de asesino a templario, después de que su maestro lo abandonara. Según lo indica la película, los recuerdos de Musa fueron utilizados para crear la narrativa de Liberation. La filmación se llevó a cabo en 80 días y la producción debía terminar antes del 15 de noviembre, pues se empezaría a grabar Star Wars Episodio 8. Carcel no quería que esta película se sintiera como una de superhéroes, sino quería que se pudiera apreciar la humanidad en cada personaje. Por esa misma razón, según los productores, hubo un gran énfasis en los efectos prácticos para mantener una sensación de realismo. No sé ustedes, pero yo no sentí así los efectos. Según la película, las instalaciones de Abstergo fueron construidas dentro de una iglesia española antigua, por lo que al crear los sets de los interiores, recrearon toda una iglesia antigua y de ahí colocaron piezas de maquinaria moderna encima. Todos esperaban un cameo de Ezio en la película, pero lo cierto es que la referencia más clara sobre él es el hecho que Emir, un prisionero de Abstergo, es el descendiente de uno de los amigos más cercanos de Ezio. No es revelado en la película, pero los productores confirmaron que Emir es descendiente de alguien que proviene de donde el este conoce el este. Esta descripción casa perfecto con Constantinopla o Estambul, y puede estar refiriéndose a Yusuf Tassim, líder de los asesinos de Constantinopla, a quien Ezio conoce en Assassin's Creed Revelations, y este personaje es de los favoritos entre los fans del videojuego, ya que se sacrificó por la causa. Y debido a esto, tiene más sentido la última escena en la que Emir se sacrifica dentro de las instalaciones de Abstergo para que Carl pueda ir tras del Dr. Reiki, teniendo un destino similar al de su antepasado. También durante la batalla en las instalaciones de Abstergo, tenemos una chica asiática entre los asesinos capturados. La descripción que se le dio a ella en postproducción, indica que su ancestro era una viajera china del siglo XVI. Esta es una clara referencia a Shao Jun. Ella era la futura esposa de un emperador, pero después se unió a los asesinos, y cuando su orden cayó, buscó ayuda de un ya anciano Ezio. Esto se puede ver en el corto Assassin's Creed Embers. Una de las referencias más claras al juego fue el uso de la frase Leap of Faith, o el salto de fe. Este es cuando en el videojuego uno se encuentra muy alto y se sincroniza con el ambiente para caer sobre un objeto pequeño. La escena del salto de fe, aunque se ve muy generada computadora, fue en realidad una acrobacia realizada por Damien Walters desde una crúa. Damien es un atleta de freerunning británico. El freerunning es una disciplina muy parecida al parkour, pero se reconocen por añadir más acrobacias y estética a los movimientos. Esta acrobacia rompió el récord como la caída libre más alta en realizarse para una película en 35 años. Saltó a una altura de 125 pies a una velocidad de 96 kilómetros por hora y duró casi 3 segundos en caer. Otra referencia al videojuego es cuando María y Aguilar están huyendo por los edificios y un enemigo cae directo en una carroza con paja. Y es que esta es una burla al videojuego porque en ese uno puede sobrevivir al salto de fe cayendo en una carroza con pajita. Es imposible que alguien sobreviva a un salto de esa magnitud cayendo en paja. Y es por eso que esto ha sido víctima de muchos memes e incluso ha sido referenciado en la serie de videojuegos The Witcher, ya que en una parte del videojuego vemos un carro de Eno y un personaje muerto con un traje blanco similar al de los assassins. El fruto de Eden Hazard es parte clave en el videojuego como en la película. Según la película se gastan 3 mil millones de dólares al año para mantener el proyecto de Animus en marcha, pero este no es el único programa que tienen dedicado para buscar este pequeño objeto. En el universo extendido se sabe que los templarios gastan infinidades de dinero para encontrar el objeto. Puede que el que fue a ver la película sin jugar el videojuego se pregunte cómo es que alguien empieza a terminar la violencia con una simple pelotita. O como es el plan de los templarios, lograr que todos se sometan a sus creencias y estilo de vida. Pero en realidad el fruto del Eden es remanente de una especie super inteligente que alguna vez habitó en la tierra. Son conocidos como la primera civilización. Esta especie era llamada los Isu, no Sisu, y ellos crearon a los humanos y los volvieron en lo que son ahora. Pero cuenta que dos esclavos llamados Adán y Eva robaron este artefacto y recibieron la conciencia, lo cual hizo que los humanos llegaran a tener esta supremacía sobre las demás especies en la tierra. El fruto puede ser usado como un arma, esencialmente se puede convertir en una herramienta de control mental. Esta película debía ser producida y distribuida por Sony Pictures, pero cambiaron a 20th Century Fox por razones que aún no se han revelado. En la oficina de Reiki se puede ver una espada con una cara barbona, la cual pudo haber pertenecido a Jax de Molay, el último gran maestro de los caballeros templarios, ya que hay que recordar que en el primer Assassin's Creed empieza con asesinos contra literalmente caballeros templarios que buscan reliquias del Eden. Podemos ver la gran semejanza entre el actor que hace del papá de Callum Lynch en los 80s y el del presente, y esto se debe a que Brendan Glinson, quien actúa como el papá de Call en el presente, es el papá de Brian Glisson, el actor que interpreta al papá joven de Call. El compositor australiano Jed Carsell hizo la música para la película. Él no es muy conocido ya que no hace mucho tocaba en una banda llamada The Maze Hall. Sin embargo, él será el encargado de la música en la película de este año de Alien Covenant. Además puede que haya conseguido hacer la música para esta película, porque su hermano es Justin Carsell, el director de la película, y esta película tuvo un presupuesto aproximado de 125 millones de dólares, lo cual demuestra que las películas basadas en videojuegos ya empiezan a tener más presupuesto, y por ende se espera más calidad de lo que vimos aquí. En la escena final de la película, en donde todos los templarios se juntan para ver el fruto de Edén en las manos de los templarios, los asesinos pasan por detectores de metales, pero ya adentro se puede ver que entraron con navajas y con todo el equipo, y al menos que tengan piel de plomo, los detectores les hubieran arruinado los planes. Esta es la primera película live action que ha hecho Ubisoft Motion Pictures, el cual surgió en 2011, sin embargo ya han producido una serie de televisión, y esta es Rabbids Invasion en Nickelodeon. Ubisoft también ya anunció que Assassin's Creed tendrá una secuela, y a su vez ya está en proceso tres películas de Tom Cladys o Splinter Cell, o sea, del primer día. También una de Watch Dogs, una de Far Cry, y por supuesto la franquicia más rentable hasta ahora de Ubisoft, Rabbids. Además, Ubisoft ya ha dicho que en el 2020 hará un parque de atracciones de una nueva generación, basándose en sus producciones cinematográficas y videojuegos. Michael Fassbender y Aaron Labed hicieron el 95% de las peleas en la película. Michael fue el primero al que Ubisoft buscó para interpretar a Aguilar en la película. Esta es la segunda aparición de Michael Fassbender en una franquicia de videojuegos. En el 2010 prestó su voz como el rey Logan en Fable 3. Michael Fassbender confesó que no ha jugado ninguno de los nueve juegos que existían antes de grabar la película de Assassin's Creed. Él acepta que ni siquiera sabía que existían antes de recibir el papel. A pesar de eso, Fassbender se sintió atraído a la serie de Assassin's Creed por el hecho de mezclar la fantasía con la ciencia. Además, el tema de asesinos contra templarios le pareció muy interesante. También Fassbender ha contrastado esta serie de Assassin's Creed con Star Wars, dado a que en Star Wars existen dos fuerzas del bien y el mal que constantemente se contradicen entre ellos. Pero en esta película el bien y el mal no están bien definidos y cada bando puede estar en lo correcto. Antes de que saliera la cinta, habían asegurado que el 80% de la película no tenía efectos hechos a computadora y todo sería hecho con efectos prácticos o juegos de cámara. El director Justin Carsell dijo que no quería enmarcar a los asesinos como buenos, ni a los templarios como malos, sino como dos ideologías que pueden corromperse y volverse anarquía y control respectivamente. Michael Fassbender, por ser productor, pidió que el director fuera Justin Carsell, pues le gustó trabajar con él en Macbeth. Además, él fue el que intervino para tener a Marion Cotillard como su coestrella. Las escenas de la película que son ambientadas en el siglo XV fueron pensadas para ser grabadas en inglés primero así como en los videojuegos. Esto se debe a que el Animus tiene la función de traductor. Sin embargo, se grabaron en español para añadir riqueza cultural a la película. El traje de Aguilar está hecho de más de 6.000 piezas, todas costuradas a mano. En las primeras ideas para la película se pensaba que Robert Downey Jr. iba a aparecer como Leonardo da Vinci. Alicia Vikander iba a aparecer como María, pero dejó el papel por salir en Jason Bourne. El papel entonces fue a Aaron Labeth. Michael Fassbender estuvo muy comprometido con el proyecto, tanto así que participó activamente en postproducción, incluyéndolo así en la edición de la cinta. En los juegos, Abstergo se dedica a vender tecnología del Animus para que la gente pueda vivir las experiencias de sus ancestros. El director Justin Corsell dice que se empeñó en que los flashbacks se sintieran más como una película histórica y no como fantasía. Algo que muy pocos notaron es que Michael Fassbender utilizó lentes de contacto marrón mientras interpretaba a Aguilar de Nerja, para dar ese sutil cambio entre descendientes y a la vez mantener la gama marrón de la película. Marion Cotillard dijo en una entrevista que mientras ella grababa mal de Pierce, le llegó una nueva versión del script de Assassin's Creed, y al leerlo llamó al director para decirle que le habían quitado todo lo que ella amaba de su personaje. Entonces ella, el director y Michael Fassbender trabajaron por 15 días para arreglar el script. En la saga de videojuegos, Desmond, quien es el personaje principal del presente, tiene una cicatriz del lado derecho de su labio. Una cicatriz muy similar a la que han tenido los primeros asesinos de los videojuegos Altar y Ezio. Y curiosamente, Michael Fassbender tiene una cicatriz similar en el labio de arriba. Esta película estaba pensada para salir en 2015 y se retrasó hasta el 2016, y en algunos países como el mío salió hasta ahorita en 2017. Mientras se grababa en Malta, hubo una tormenta que causó varios daños al equipo que tenían en el set. Michael Fassbender quiso producir la película porque quiere ser parte de una saga que empiece desde cero y al mismo verla crecer. Cuando le preguntaron a Michael si los fans se iban a sentir mal porque no usarían una historia de los videojuegos, les dijo que la película busca respetar el juego, pero darle un toque más personal. Muchas de las escenas de acción fueron grabadas por drones, ya que era muy difícil usar helicópteros para grabar en lugares tan compactos. La película duraba originalmente 2 horas y 20 minutos, pero fue cortada a 1 hora y 48, lo cual es bastante. En las versiones anteriores, el nombre del personaje del pasado iba a ser Aguilar de Algarrobo, pero fue cambiado al final por Aguilar de Nerja. Cuando Fassbender aceptó el rol en la película, involucró al director desde muy temprano en la producción, tanto así que todavía estaba terminando su anterior película, Macbeth, en la cual aparecen 3 actores que luego actuaron en Assassin's Creed. Michael Fassbender, Marion Cotillard y Jeremy Irons ya habían actuado en películas basadas en cómics como Magneto, Talia al Ghul y Alfred. Justo en el momento cuando se ven las instalaciones de Abstergo en Madrid, podemos ver el Estadio Vicente Calderón, Estadio del Atlético de Madrid, campeón de la Liga Española en 2014. Jeremy Irons es el marido de la película de Assassin's Creed, pero él interpretó a Rodrigo Borgia en la serie de TV de los Borgia. Curiosamente, Rodrigo Borgia es el malo de Assassin's Creed 2. La película se estrenó el 21 de diciembre, esta es la fecha del apocalipsis según los juegos de Assassin's Creed. Cuando Sofía dice, Ahora me he vuelto muerte, destructor de mundos, Es una referencia a la cita hindú de Bajadad Gita, la cual es dicha por J. Robert Oppenheimer al describir sus sentimientos al haber creado la bomba atómica. Al final, en donde hacen la reunión de los temporarios, es el United Grand Lounge de Inglaterra, y es conocido por haber alojado a los mazones. Es muy probable que en el momento en el que todos los ancestros de Callum lo rodean, hay una aparición de la Hadi Esio Autori, pero aún no se ha confirmado y por el momento solo lo podemos suponer, o hasta que salga la película en 4K y no la compre. Sin embargo, Ardo Dorian sí está confirmado, ya que si ven bien la descendencia de Callum, Arno es parte de su línea de sangre, y ahí podemos ver su distintivo traje. Esta fue la tercera película basada en un videojuego del 2016, pues ese año salió Warcraft y Angry Birds. Además, es la película de videojuegos con la peor crítica del año, ya que Warcraft a pesar de tener un 27% y Angry Birds tener un 43% de aceptación en Rotten Tomatoes, es superada por el 17% de Assassin's Creed. Al parecer, esta película no rompió la maldición de películas de videojuegos, las cuales no son críticamente bien aceptadas. Sin embargo, esta no es la película basada en un videojuego de Ubisoft peor rankeada. Pues en 2005, el director alemán, Uwe Boll, dirigió Alone in the Dark, la película siendo considerada una de las peores películas de videojuegos. Junto con Mario Bros, la película vieron esa basura, es mala. Y en el 2008, el mismo asqueroso director hizo la película de Far Cry, siendo mucho peor que la que había mencionado anteriormente. El efecto sangrado mencionado en la película también sucede en los videojuegos. Sus efectos son los siguientes. La obtención de las habilidades del antepasado del sujeto, la capacidad de ingresar a los recuerdos del antepasado sin el uso del Animus, la misma capacidad de ingresar a los recuerdos sin el Animus, provoca la pérdida de conocimiento de la realidad y completa demencia debido a la fragmentación y combinación de recuerdos de los antepasados y del sujeto de las pruebas. El Animus a lo largo de los años ha ido evolucionando permitiendo que Abstergo vaya agregando funciones nuevas como añadir lugares, personas e información histórica. Al inicio de la película podemos ver que el logo de los asesinos sí se mantuvo para esta película. Cuando llevan a Callum al Animus, él canta una canción de blues llamada Crazy The Pastic Line. Al principio de la película, cuando es introducido Callum de niño, escuchamos una canción de la banda llamada The Black Angels, llamada canción de entrada. Con pendiente, ¿no? Los creadores originales de la historia de Assassin's Creed son Patrick Desilets, Corey May y Jade Raymond. La película salió 9 años después del primer videojuego que salió en 2007. Olivia Moon se mostró interesada en participar en la película, pero al final no se llevó a nada. Esta es la película con más presupuesto que ha dirigido Justin Carstall, con más de 100 millones de dólares. Antes, la más cara había sido de 15 millones con Macbeth. Macbeth se llamaba mi novia y la extraño. Y bueno, estos son todos los secretos. Gracias a Métrico 100 por encontrarlos. Y gracias a ustedes por ver el video. Recuerden suscribirse, dejar sus likes, comentarios y no comentarán las curiosidades, porque ahí está en el título de curiosidades. Recuerden ver el de Moana, aquí lo tengo que los estoy haciendo a la par. Y recuerden ver el video de Métrico tocando la canción de Zelda. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!